Este día campean los toros del señor Ariel Barriga Más poderosos Más espectaculares Los Transformers de Rancho Barriga Rey de Espadas Ya lo conozco Seis, esculta Aventureros El ocho El ocho Este es el 4 Este es el 4 Este es el 4 ¡Vamos a andar! 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 Nos vamos al cancillero número 2 La cotorra de Rancho Viejo Le damos el aplauso Paísanos, sí señores Hay razas de Oaxaca Aplausos, señores El gran moroco De Páscuaro, sí señores El aplauso para él Cancillero número 3, sí señor Pues aquí está la guayaba La gran guayaba de Janisco Cancillero número 4 Reina espadas y el aplauso Se hace presente, paisanos La desobediente de Jalisco Regalen el aplauso, raza Con todo compinta menos Sin miedo, desobediente Eso, bienvenidos, compadres Y lo apodan la tremenda espiga La espiga de Montegrande Regalen el aplauso para ese chamaco Sí señores Que viene con todo menos Sin miedo, compadre, bienvenido Y le dicen al aventurero Aventurero de Páscuaro Regalen el aplauso para él, sí señores Y toda la buena vibra Y toda la suerte del mundo Bienvenido, hijo El chato Chato de Jalisco Venga el aplauso, sí señores Y también recibimos al gancito Que nos acompaña Aquí está presente Aún no puede montar Pero aquí está presente el gancito Cuídense, compadre A recuperarse poco a poco Porque lo queremos ver en el ruedo El gato de Michoacán Michoacán, apláudale raza Michoacán ¿Cuántos años mi gato? 22, se ve más chiquillo, compadre Espectacular Listo, señoras y señores El señor de alerta Las placas tectónicas se mueven Señor modelo Los Transformers del Rancho Barriga El ganadero de los Toros Transformers ¡En el aplauso, paisanos! Y sus Toros Transformers La agonía de Michoacán En la Unión Americana Se hace presente Hoy en día Ganadería Consolidada México y Estados Unidos Aquí está El amigo Ariel Barriga Y recibimos Y agradecemos la presencia De todos Y cada uno de sus caporales Ariel, bienvenido Obviamente que a todos los muchachos Caporales Sí señor, bienvenidos Muchachos Toda la suerte del mundo Porque todos los que estamos Dentro del ruedo Arriesgamos la vida Porque cualquier incidente Cualquier detalle Lamentablemente pues es peligroso Para tener mucha precaución Y mucho cuidado Así es que mis amigos Así es que aquí está el cuadro El cuadro De los hombres De los hombres del jaripeo Tanto jinetes Ganaderos y caporales Así es que Vamos a disfrutar De un sábado bonito Placentero jaripellero Aquí ya no soporten El jaloneo Y el chicoteo Del último reparo La gente Los ganaderos Y la música callen Y tu señor Nos lleves allá Contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo Y gloria para nosotros Nos digas Pasa hijo Que tu boleto De entrada está pagado Tu monta Le he dado por buena Amén En el nombre Sea de Dios Que venga el aplauso Suerte vaqueros Suerte ganaderos Todo listo señores El viaje de las estrellas El diajuno Michoacán Le dicen al chivito Póngase el fierro Alcanzamos tema musical Allá banda Al real Ahora sí Se viene de la monta Todo listo Y preparado Chivito Diaguno Ya está en posiciones Listo para bajar el fierro No le pierdo la mirada Aquí está el hombre Y la bestia La bestia y el hombre El diaguno El de la monía Michoacán Rancho Venga cuenta Cuenta Se viene de la monta Aquí está el viaje A las estrellas Chivito Los malos Hacia adelante Ahí le mete vertical Le mete pintura Se va a caer Ya se fue Diaguno Se lo quitó Se lo quitó La bestia La bestia y el hombre El diaguno El de la monía Michoacán Rancho Venga cuenta Cuenta Se viene de la monta Aquí está el viaje A las estrellas Chivito Los malos Hacia adelante Ahí le mete vertical Le mete pintura Se va a caer Ya se fue Diaguno Se lo quitó Se lo quitó Se le mete a las estrellas Que baila y goza Porque no es Toco 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 Ahí está Usando La barrera Listo para Ventar el cierre Un bonito Toro Prieto Sí señor Y empando El diamante negro De Rancho Barriga Aquí se viene de la monta La currera Dónde Dos de la tarde En la tarde Maravillosa En Rancho Imperial San Bernardino California Lista la cotorra Le va a bajar Es por un Le va a bajar El cierre La cotorra No le pierdo la mirada Ya comienza Cuenta Cuenta Se viene la monta Con borra Con borra En problemas Le vean la segunda Haz que buena monta Señores Haz que buena monta Aplaudan 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 La gente aplaude Lo bueno Y se va a escuchar El aplauso nuevamente Y la diana De la banda Muchachos Este es caripeo Esta fue una buena monta Si señor ¿Cómo está preparado? Todo está listo Para que fueran De la banda Que se caiga la monta Así está listo Corojo Corojo Y el canto De sabía Buscando el claro Ahora sí se da la monta Listo Caprales Todo es bien la mirada En cualquier momento Le baja el cielo Allí comienza a venir terreno Ya sabemos Cómo se lasgaste el morco Así es que preparado Allí barriga Cuenta y se viene La escuidú Se viene la monta Y aquí comienza Comienza con charles Comienza con charles Un morongo Que le mete la cintura ¡Venga el aplauso! ¡Ahí está! Todo hay quien es Mequine en el coro Morongo Soportando el metabal De la mano A la vuelta La de la izquierda ¡Aquí está la monta Bonita y se van Delucida! ¡Espectáculo ¡Presente! Aquí el rancho Es verdad ¡Seguidó a su señor! ¡Aquí está el regreso Del gran café! Morongo 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 Cuidado Todavía está en cuenta Todavía está en cuenta El escuidú Y reciba Y reciba El gran aplauso ¡El rancho ¡Presente! Si se bate la mano Al bolsillo Y saca la paca De dolores Y dice Mi moroco Se los merece Se los ha ganado Pulso Pero lo más valioso Es el aplauso De ustedes Gente paisanos Para ganadero Y cliente Y la tienda Que se haga venir De la banda real Real Azteca ¡Adelante muchachos! ¡Eso! ¡Ya les abrigamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí están las manadas! ¡Ahora chicha! ¡Asegúralo! ¡Asegúralo! De los latinos ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Es echa! ¡Haj слышit! Aquí está La gran palma Aquí está ¡Quién dijo yo Le bajan a mano! ¡Quién tiene regalos! ¡Y si tiene regalos! ¡Y si tiene heridas! ¡Aquí está la gran palma! ¡Aquí está la gran palma! ¡Aquí está la gran palma! ¡Ahí está la gran palma! Cache, 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 bienvenido Diego, bienvenido, cabecita, 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 y cabecita, pantalones, y hasta calcones, y el disco Diego, delante de la madre, y el disco, 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, el aplauso, compadre! ¡Denle el aplauso a mi compadrito! Y ahí está premiando la monta al Desobediente de Jalisco, ¡sí, señor! Porque también los amigos de A Caballo participan y también son parte fundamental de los jaripeos. ¡Ahí está el Desobediente! ¡Sí, señor! ¡Ale! Cuando hay una buena monta, cuando hay un bonito espectáculo, precisamente el público se queda agradecido y reconoce a los jinetes. ¡Estamos listos y preparados! ¡Ahí está poniéndole, poniéndole! ¡Poniendo el flash a la cámara para que se mire, para que se vea! ¡Para que lo mande a todo el mundo lo que estamos viviendo aquí en Rancho Imperial! ¡Aquí viene el petado, ya está resorciando! ¡Ya está resorciando! ¡Ya está resorciando! ¡El de voz de grande fuerza! ¡Fuerta sale la escuelta! ¡Sol en la escuelta! ¡Está resorciando! ¡El de voz de grande fuerza! ¡Fuerta sale la escuelta! ¡Sol en la escuelta! ¡Sol en la escuelta! ¡Lamentablemente ahí está! ¡Sol en la escuelta! ¡Cada toro, cada jugador! ¡Esto es Rancho Imperial, Rancho Arriga presente! ¡Lo mejor de Michoacán para el mundo, Caribellejo! ¡Fuerta! ¡Aventurero! ¡Aventurero se lo llevó! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue el petado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira nomás! ¡Black! ¡Black Star práctica! ¡Vamos a ver petado! ¡Se viene el petado! ¡Se viene la jugada! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Cien dólares aquí, Micho! ¡Y lo que se acumule! ¡Se dan las cosas! ¡Ya le va a meter el fierro! ¡Ya atiende el espacio! ¡Ya atiende el espacio! ¡Lado derecho! ¡Lado izquierdo, Micho! ¡Ahí lo tiene! ¡Pero lo tiene, Micho! ¡Asegúralo! ¡Asegúralo! ¡Pero que se vea! ¡Que se vea, Micho! ¡Que se vea por qué se ponen los fierros! ¡Ahí están las facilidades de Rancho Riga! ¡Se va a echar el fierro! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Aquí sale la bestia! ¡Una mano, Chaco! ¡Chaco de Calisco! ¡No lo cuente, Micho! ¡No lo cuente, Chaco! ¡Ahí lo lleva! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Ya se lo quitó! ¡Si vio, Micho! ¡Ya se lo quitó! ¡Aquí otro, Micho! ¡No lo advwarzaste! ¡No lo voy a cumplir! ¡No lo revlden, Micho! ¡Ahhh! 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 Es que no es la puerta, lástima, lástima Margarito ¡I love it baby, I love it! ¡Ay, cariño, papá! Yo voy a estar con el barrio, con el barrio, con el barrio ¡Héy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Héy! ¡No te cao el barrio! ¡Joo! ¡Oh, no se raje! ¡Otra vez cerrada en Pintelba! ¡Vale, chingas! ¡Eh, eh, eh! ¡Otra vez cerrada en Pintelba! ¡Hasta en paredes que estamos en Pintelba! ¡Hasta en paredes que estamos en Pintelba! ¡Vengan y vengan y acompáñenlo mejor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ponganle un saludo y tiene lo mezclado! ¡Ni vos que se raje! ¡Ni vos que se raje! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chango! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale! ¡Hasta en paredes cerongas! ¡Otra vez cerongas, chicos! ¡Tes lo viste en Arancadín, Juan! Te quiero mucho, entiende mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y aquí está la banda de la historia como ves Y arriba México, cabrón